Amor Eterno Love your mom Amor Eterno Tú eres la tristeza de mis ojos Que llora en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he vivido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no esté Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor Eterno Es inolvidable Ahora es de temprano Que estaré contigo Para seguir Amándonos Amor Eterno Amor Eterno Amor Eterno Tranquila mi conciencia, sé que pude haber hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de mi sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera, ay, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estaré mirándolo, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno, eterno amor. Amor eterno, eterno amor eterno. Amor eterno, eterno, eterno. Amor eterno, eterno. Amor eterno, eterno. Amor eterno, eterno. Amor eterno, 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 eterno